Mi mamá quería que yo fuera una sazona, yo era una niña muy tranquilita, no era nada señorita, yo prefería seguir jugando a las Barbies, seguir en mi mundo, o sea, no estaba sazona pues, entonces mi mamá se preocupaba mucho por eso, quería que estuviera como más adolescente y me regaló una vez unas sombras para los ojos, para que me pintara los ojos. Y yo lo vi y en mi ternura y en mi inocencia dije, ah material de arte y me puse a pintar, agarré así con mis deditos la sombra roja digamos y empecé a hacer un dibujito, luego la rosa y luego la anaranjada, total que hice una obra de arte con las sombras que mi mamá me dio para pintarme la cara para crecer y yo en él, yo quiero pintar.